a comenzar la clase de ciencias naturales y vamos a comenzar un tema nuevo, los cambios en la pubertad. Es una etapa que nosotros vamos, ustedes como niños, van cambiando ya a una edad de adultez. Ofe, Janet, tengo miedo a la jubertad porque algunos les tienen miedo. No, no tiene que tener miedo, es una etapa para todos, todos pasamos, es muy bonita. Siempre usted no empuja el sentir y decir, tengo miedo. Todos los seres humanos, todas las personas pasamos y es muy bonita porque ustedes saben que sobre todo tienen el cariño y el amor y la comprensión de sus papitos, que ellos también les van a ayudar. Pero hoy vamos a ver un video y luego conversamos ya. Vamos a ver, ¿qué le pareció el video? Me pareció demasiado interesante. Ya, muy bien. A Camilo. Muy interesante. A vosotros. Sí, no es cierto. Para usted está en un tema tan bonito para que usted vaya conociendo los procesos a los cuales va a llegar y usted ya va a conocer y ya va a saber con calma qué va a ser la pubertad, qué cambios va a tener, cuáles son las formas en que usted les va a manejar sus emociones, sus sentimientos y también sus cambios físicos de su cuerpo. Ahora sí, vamos, abra por favor la página 70 de su libro. Abra por favor. Miguel y Samuel, no sé por qué no están prendidas las cámaras. listo, vamos, vamos, vamos a abrir y aquí estamos. Vamos a ver y me va a ayudar a leer. Emiliana, ¿sí está bien con el micrófono? Ya, lea por favor, vamos a leer, ayúdenme a leer. Después va Miguel. Miguel sí creo que está bien con el micrófono. Ya, vamos. Cambios en la pubertad. Lea Emiliana, por favor. Desde nacer, desde nacer el hombre y la mujer, su diferencia en los órganos, es cual, de eterno, se ven, y los dos años que me dicen a paz, es más diferente. La pubertad es un periodo de la vida donde es más. Ya, espérame hasta ahí Emiliana. Dice, cambios en la pubertad. Desde que se nace el hombre y la mujer, se observa su diferencia en los órganos sexuales. Entonces, resalte esto, por favor. Externos. Desde los 11 años, comienza a aparecer más diferencias. La pubertad es un periodo de la vida donde maduran los órganos sexuales. La maduración se manifiesta en la mujer por el inicio de la menstruación. Mire, por el inicio de la menstruación. Mande. Puedo ir al baño, es que me salió sangre de la mujer. Corra, 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 corra. Corra. Ya, dice, ¿dónde comienza la pubertad en las niñas? En la mujercita, en el inicio de la menstruación. Y en los hombres, ¿qué? En la producción ya del seme. Mire, vamos a poner aquí. Aquí. La maduración se manifiesta en las mujeres por el inicio de la menstruación. Y en los hombres, por la producción del seme. Vamos. ¿Quién era? A ver, Piñeiros. Vamos, mija. Ayúdenme a leer, por favor. Cambios físicos. Profe. Mande. El seme es un líquido viscoso en donde están los espermatozoides y cuando tienen relaciones sexuales lo expulsan o que ingresa a la vagina para luego caminar, caminar. ¿Se acuerda que iban como 500 millones de espermatozoides para poder llegar a fecundar, a formar que un embrión, un bebé, cuando ya se une, cuando eso. Eso es el seme. Vamos. Cambios. Siga, mija. Cambios físicos. Estos cambios se originan en la herencia genética que proveen los padres y en la producción y acción de unas sustancias o mensajes químicos llamados hormonas fabricadas en glándulas. Estas últimas envían señales para que ciertos órganos del cuerpo desarrollen los carácteres sexuales secundarios. Gracias, mija. Pero vámonos acá. Vamos a ver un concepto de qué son los caracteres sexuales secundarios. Dice, son los rasgos que distinguen externamente al hombre y a la mujer. ¿Cuáles son sus rasgos? Sus ojitos, su naricita, su forma de la carita. Esos son los caracteres secundarios, rasgos que distinguen al hombre y a la mujer como, vea, los secundarios. ¿Cuál ha sido? El bigote, los senos. Dice, en cambio, en los caracteres primarios, en los testículos y los ovarios. Vea, por favor, resálteme todo esto, por favor. Por el glosario. Resalte, es muy importante que usted sepa cuáles son los caracteres sexuales secundarios. Son los rasgos que distinguen externamente al hombre y a la mujer. Pero nosotros aquí estamos hablando, si yo le dije los ojitos, la carita, esos son rasgos generales de nosotros. Pero cuando ya hablamos de caracteres sexuales secundarios, ahí sí, como que el bigote y los senos. Y porque nos identifican, ¿no es cierto? A las mujeres en los senos, a los varoncitos, el bigote. Dice, y los primarios son los testículos y los ovarios. Miren, vámonos a la partecita de acá. Déjenme orar. Profe, nosotros nos vemos el otro lunes. Ya, bueno, vamos a ver. Listo. Dice, vamos a ver los cambios, los cambios físicos en las mujercitas, en las niñas. No puedo leer eso, ya necesito. A ver, lea, Sofie. Ok. En las mujeres. La pubertad surge en las mujeres entre los 11 y los 12 años. Este periodo empieza con el aparecimiento de la menstruación. La menstruación es la sangre de cada mes, sale por la vagina de la mujer, y indica que existe la capacidad de reproducción. Siga, siga, Sofie, siga. Ok. Otros senos de la relación son del aumento de tamaño de los genitales. Los senos empiezan a crecer para alimentar a un bebé. Crece bello cerca de la vagina y en las axilas. Se ensanchan las caderas, lo cual permite, en caso de embarazo, alajar al bebé. También aparece el acné que se manifiesta con los estenillos. Muy bien, gracias. ¿Puedo ir al baño? Vaya, vaya al baño. Listo. Miren, aquí dice, los cambios físicos en las mujercitas. Dice, vea, aquí alcanza ya la estatura. La vagina, el útero, se acelera en su crecimiento. Las caderas se ensanchan. Comienza ya su primera menstruación. Los senos y los pezones ya empiezan a crecer. Puede subir de peso, pero como hace deporte no va a subir de peso. Y los músculos se desarrollan, aumentan una fuerza física. Ya va a ser más fuerte. Listo. Vámonos a la otra hojita, en los hombres. Esto sí me gustaría que usted, por favor, le encierre, aunque está resaltado, pero sí me gustaría que le encierre para recordar. Estos son los principales cambios de la mujercita. Vámonos ahora a los de los hombres. Y me va a ayudar a leer Juan José. Vamos, Juan José. ¿Todos los del hombre? Solo los del hombre. En los hombres. La pobreza definicia en los hombres entre los 12 y los 13 años de edad. El signo de amalgamación física en ellos es que los órganos reproductores comienzan a funcionar con la reproducción del seno. Un líquido que contiene los espermatozoides. También hay un aumento del tamaño del pene y los testículos. Que es el pelo en la zona pública, axilas, pecho y en la cara. La voz se transforma y se hace grave. Al igual que la mujer aparece en el barro, se desarrolla más la musculatura, aumenta la espalda y los músculos pectorales y se ensanchan el tora. Listo. Muchas gracias. Mira, en las mujercitas que era se ensanchaban las caderas y aparecía su primera menstruación, crecía el vello. Y ahora en los hombrecitos, en los varoncitos, ¿qué pasa? Dice, en los hombres, la pubertad inicia en los hombres de los 12 a los 13 años de edad. ¿Qué significa la maduración física? No dijo 10. Sí, eso te digo. Mira que en el video, ¿qué nos decía? Que nos daban unas edades promedio, pero no siempre se puede cumplir. Yo le decía, ay, usted va a decir, yo tengo 10, yo tengo 11 y no me viene, no viene la pubertad, no viene. No siempre, porque los cuerpos, su cuerpo, su organismo son diferentes. Puede ser que en unos puede haber a los 11, a los 12. Hay periodos de edad en que puede haber de acuerdo a su organismo, a su cuerpo. Ya, entonces, vamos acá. Dice, también hay el aumento del pene y de los testículos. Crece el vello en las zonas que lo ubican, ¿no es cierto? En las axilas, en el pecho. Y a los varoncitos también ya comienza en su carita. Su voz se hace gruesa. Mira, todos esos cambios comienzan ya en su etapa de la pubertad. Pero también hay cambios mentales. Vamos a ver. David, ayúdeme leyendo los cambios mentales. Sí, lea, por favor. Ok. Lo que dice, al igual que la mujer o cambios mentales? No, no, cambios mentales. Ya, cambios mentales. Estos cambios tienen como causa a las hormonas, la maduración del sistema nervioso y al ambiente social y cultura de los puberes. Púberes. 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 Ocurren cambios en las reacciones sociales. Los púberes se interesan por el sexo opuesto. Se generan sentimientos de amistad y de amor. Aparece el intestino sexual, es decir, la atracción por el sexo opuesto. Así, cuando se llega a la adolescencia y con la madurez de los órganos sexuales aparece la capacidad de ser padres. Sin embargo, esta función solamente puede ser asumida cuando la persona es adulta, consciente y responsable. Esto es porque la pareja debe estar en la capacidad de velar por el bienestar integral de los hijos para proporcionarles cuidado, alimento, formación, educación y sobre todo afecto. Por tanto, ser padres a edades tempranas impide que se cumplan nuestros propósitos. Los púberes quieren ser autónomos e independientes. Cuando ellos se les niega, se vuelven irritables, ya que buscan tener su propia forma de pensar y actuar. Pues ya no quieren depender de los adultos. Buscan que se los respete por su carácter y personalidad. Ya, hasta ahí. Miren, dice aquí, ¿qué dice que nosotros? Su salud mental. Usted ya no quiere que la mamita le ayude, ya no quiere, ya quiere tener libertad. Pero nosotros siempre estamos, somos hijos. Usted está en una edad que necesita que le guíen, que le ayuden. Que también usted ya tiene y comienza a tener su atracción por otra persona y dice, y se siente confundido. Dice, yo estoy enamorado, yo estoy esto. Sus sentimientos van poco a poco, despacio. No puede alterar y acelerar y decir, yo ya quiero esto, yo me voy a casar, yo voy a tener relaciones. No, usted está entrando en una etapa de saber sus sentimientos buenos, negativos y todo. Y usted va a aprender a manejarlos. ¿Pero con qué? Con la ayuda de sus papitos. Con la ayuda en quien usted confíe y le pueda conversar y decir, yo me siento así, yo quiero saber qué me está pasando. No enojarse, no ponerse enojado, rebelde y decir, no, yo no quiero esto o yo quiero hacer lo que yo quiera. No, usted tiene que manejar de diferente. Ustedes son muy inteligentes y van a manejar su pubertad de una manera muy sana. Ahora nosotros tenemos mucho la confianza de dar a nuestros hijos para poderles guiar y ayudar. ¿No es cierto? Bueno, por ahora, ¿qué vamos a hacer? Escúcheme, usted mañana tiene la hora de texto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué va a hacer? En la hora de texto, usted va a continuar con esta partecita, leyendo y resaltándome lo más importante. Y va a resolver el taller de la página 73. Profe, ya está mostrando las respuestas, ¿sí sabe? Ya, no importa. No importa que le muestre la respuesta. Yo solo quiero que usted vea. Déjeme ver. Quiero hacerle grandecita. Ah, no importa que veamos de tus, por favor. No importa. No importa. Y usted, el día de mañana, va a resolver el taller número 73. No le va a subir a Irucai, no va a subir a Portafolio, solo va a resolver esto. Usted va a resolver. ¿Usted puede bajar un poquito? Usted va a resolver el taller. Mire, usted tiene mañana hora de texto. Aquí dice, escríbeme tu punto de vista acerca de la maternidad responsable. Ya, si usted esto no puede, pida ayuda, un consejo, una respuesta para que su papito, su mamita le ayude. Acá dice, relaciona los literales según corresponde. Pubertad femenina. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la pubertad femenina? Listo. Luego acá. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Ya, usted aquí va a recortar y va a pegar. Y ya le voy a... Sí, 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 un poquito más, un poquito. Le voy a hacer un poquito más pequeño para que en tal caso haga una captura de pantalla. Sí, sí, pero no, profe, es que no se ve la respuesta del cuadro. Entonces, por esto les voy a hacer. Es que esto usted tiene que resolver solo. Mire, qué interesante. ¿Interesante esta clase, sí o no? Sí. Ah, y vamos a... Y pronto nos habremos en... ¡Ay!